Esta nota, emitida en Noticias TV San Jorge y sustentada en un video hecho llegar por un ciudadano, generó la reacción de las autoridades sobre las acciones que, según el comando del segundo distrito de policía, se están tomando en los establecimientos ubicados en inmediaciones donde se registró la situación. La Policía Nacional, aquí con el despliegue del Modelo Nacional de Vilancia Comunitaria por Cuadrantes, continúa haciendo labores diarias en todas las 24 horas del día en estos sectores que son visitados por mucho personal, sobre todo en horas de la noche. Hasta el momento se llevan, según estadísticas de la Policía, 43 establecimientos públicos cerrados en el transcurso del año, lo que mejora las condiciones de seguridad y convivencia. En el lugar donde se captó la situación del video, el segundo distrito reforzará la atención en vigilancia. En este sector específico se ha hecho el cierre de varios establecimientos públicos, entre ellos discotecas, billares y otros sitios que son muy frecuentados por la comunidad. Y ahí hay permanencia constante de la Policía sobre horas, sobre todo en horas nocturnas y cuando se realiza el llamado por parte de la comunidad se atienden de forma efectiva. Ante este tipo de conductas, la Policía aplicará las normas legales que apoyan el trabajo con miras a mantener la seguridad y la convivencia ciudadana. Realmente lo que se observa en el video es una discusión ahí entre dos mujeres, pero con la aplicación del nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia, las riñas y las lesiones personales han disminuido aproximadamente en un 30% acá en el municipio de Ocaña. Las recomendaciones continúan para que cuando se esté departiendo se eviten las discusiones que puedan pasar a las agresiones y a los escándalos que afectan a la comunidad y a los propios comerciantes.